Catalina nació y creció en un poblado cercano a Veracruz. Hija de una pareja de esclavos, que llegaron en una embarcación española, hacía muchos años. Creció, y vivió bajo las normas de los hacendados. Si bien sus padres, tuvieron la fortuna de trabajar para una persona, que siempre les trató con respeto y cariño. Ella fue testigo, de muchos atropellos y malas prácticas de los capataces, en la hacienda donde creció. Nunca más. Desde que Catalina era pequeña, su madre le enseñó el vudú. Siempre como religión, y desde el bien. Nunca para hacer algo malo, o molestar a los demás. Sin embargo, cuando la niña creció, y con sus padres ya grandes y enfermos, ella siguió trabajando en la hacienda donde siempre había vivido. Al morir sus padres, se refugió mucho con una señora de avanzada edad, que era curandera, a la que le aprendió muchas cosas. Una tarde, cuando Catalina regresaba de lavar algunas ropas, cerca de un pequeño río que cruzaba la zona, se topó con uno de los capataces. Estaba borracho. —¿A dónde vas con esas ropas? Ven acá. Catalina, sin saber qué hacer, se acercó al hombre diciéndole. —Debo llevar esta ropa a secar. —Eres muy guapa. Acércate más. Temerosa, y sin saber qué hacer, quiso correr, pero el hombre que era algo corpulento, y estaba muy tomado, la tomó del brazo, y abusó de ella, sin su consentimiento. Antes de irse, el hombre le dijo. —Cuidadito le cuentes a alguien, porque te busco y te mato. Esas fueron las palabras del hombre, que se alejaba recogiendo sus pertenencias, mientras Catalina seguía tendida en el suelo, llorando desconsolado. Una vez que se fue, la mujer salió corriendo a la casa de la curandera, quien al verla, con la ropa desgarrada y empapada en llanto, la recibió con un acogedor abrazo. —Tranquila, mi niña. Cuéntame qué te pasó. Al contarle todo lo que había sucedido, la mujer con una cara de molestia solamente expresó. —Te prometo que ese hombre va a pagar por lo que te hizo. Lo mismo le haré ver su suelta al maldito. —No —dijo Catalina—, quiero ser yo quien lo haga sufrir. —Enseñeme, por favor. Yo sé que usted puede enseñarme cómo defenderme, sin levantar sospechas. —Lo que me pides no es cualquier cosa, niña. Es una responsabilidad muy grande. —Y si te enseño desde el coraje, puede ser peligroso. —Yo no quiero que tu alma se vuelva oscura. Le prometo que no. Aprenderé y seré paciente. Nunca haré el mal con lo que me enseñe. Y siempre lo usaré solo como protección. —Y así pues, la curandera comenzó a enseñar a Catalina todo lo que ella sabía. Una tarde, mientras ellas estaban en la casa de la curandera, quien ya se notaba cansada por la edad, tomó algo que parecía como un libro, en muy mal estado. Algo deshojado, y de apariencia antigua, y le dijo. —Mi niña, yo ya estoy cansada. Y has aprendido casi todo lo que sé. Debes recordar que todo lo que sabes, no debe ser usado para hacer ningún tipo de mal. Puede ser peligroso. Toma este libro. Lo he cuidado mucho tiempo. Y ahora debes cuidarlo tú. —¿Pero ese libro de qué es? —preguntó Catalina. Me lo dio mi abuela hace muchos años. Su contenido es poderoso. Y peligroso. Te pido que lo cuides y nunca lo uses. Si lo usas, tu vida tomará el rumbo equivocado. Debes mantenerlo escondido. Para que nunca caiga en malas manos. Y esa misma noche, la curandera falleció. Al paso de unos días, Catalina nuevamente se encontraba cerca del río. Como si todo se repitiera. Se encontró nuevamente con el hombre, que tiempo atrás, había abusado de ella. Solo que esta vez, el hombre molestaba a otra muchacha. Al ver la escena, se fuyeció tanto que tomó una piedra y le pegó al hombre en la cabeza. Quien cayó sangrando y desmayado. Tomó a la joven mujer y las dos salieron corriendo del lugar. ¿Pero qué ha hecho? Le preguntó la muchacha. Ese hombre me va a matar cuando despierte. No te preocupes. Él me hizo lo mismo hace muchos años. Y nunca pude vengarme. Pero esto se acabó. Vete a casa tranquila. Y yo algo haré para que ese desgraciado, deje de molestar a todas las muchachas de la hacienda. Entrando a la casa, Catalina no sabía cómo hacer para ponerle un alto al abusador. Sentada pensando. Recordó que debajo de la cama, tenía el libro que le habían encargado guardar con precaución. Aquí debe haber algo que pueda ayudarme. Comenzó la hoja del libro. Y no paró de verlo, sorprendida con todo lo que estaba escrito. Era un libro de antiguos hechizos de magia negra. Mientras más leía, más maldad se apoderaba de ella. Parecía que el libro la consumía. Pasaron un par de horas, cuando tocaron a su vieja puerta. Era la joven. Me había salvado cerca del río. ¿Qué pasa? ¿Qué horas son estas de venir a tocar? El hombre del río. Llegó a mi casa y golpeó a mis padres. Salía escondidas corriendo. No sé qué hacer ni a dónde ir. Le dije que iba a querer vengarse por lo que le hicimos. Como si estuviera escrito. Una pequeña ráfaga de viento. Que entró al abrirle la puerta a la muchacha. Había volado las hojas del antiguo libro. Hasta un hechizo en especial. Matar lentamente. Decía, en una letra que pareciera llena de símbolos. Después de leer con atención. Lo único que necesitaba era un poco de sangre de la persona. A la que se dirigiría el hechizo. Corre muchacha. Ve al río y trae las hojas que se llenaron de sangre. Donde cayó el hombre al golpearlo. La mujer salió corriendo. Sabiendo que su vida dependía de ello. Y notó mucho en volver con las hojas. Catalina había leído detenidamente. Todo lo que se tenía que hacer. Inclusive leyó una pequeña leyenda al final que advertía. Una vida. Por un alma. Vete a casa mujer. Ellos mentaron. Ese hombre no volverá a molestar a nadie. De inmediato. Catalina se puso manos a la obra. Encendió unas velas. Y en una pequeña vasija. Colocó las hojas ensangrentadas. Y algunas cosas más. Como tierra. Un mechón en su cabello. Y una gota de su propia sangre. Est vita animae. Fog sanguis. Obis et control. Una vida con un alma. Con esta sangre te controla. En cuanto terminó de decir las palabras. Cayó desvanecida. La mañana siguiente. Despertó aturdida. Sus sentidos eran más agudos. Podía escuchar las hojas de los árboles. Como si estuviera a un lado de ellos. Alcanzaba a escuchar el agua del río. Un bollos en el viento. Todo era muy raro para ella. En efecto. Al parecer el hombre había caído enfermo esa misma noche. Y tras agonizar por unas horas. Había amanecido muerto. Desangrado. Y con los ojos negros. Catalina se sentía mejor que nunca. Revitalizada. Pero con una sensación insaciable de maldad. Que se apoderaba de ella. Había tomado la vida del hombre. Pero ahora. Su alma estaba destinada a la oscuridad. No pasó mucho rato. Cuando todos en la hacienda. Ya se habían enterado de lo ocurrido. Al parecer la muchacha contó todo a sus padres. Quienes de inmediato avisaron al dueño de la hacienda. Catalina notó como todos la miraban con miedo. Y advirtió una sensación de peligro. Si permanecía en ese lugar. Sin más por hacer en ese lugar. Salió huyendo hacia el centro del país. Hasta que se estableció en un pueblo de Michoacán. En otra hacienda. La hacienda de Don Joaquín. Donde pasó desapercibida como cocinera. Por muchos años. El Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete!